este test es bastante simpático antes de hacerlo recuerda unos puntos importantes no hagas trampa y escoge antes de ver los resultados si los postres que están en la foto de abajo estuvieran en una mesa frente a ti cuál escogerías recuerda escoger sólo uno una vez escogido no lo puedes cambiar todo test de personalidad es sólo una guía no es determinante escoge ahora resultados si elegiste las magdalenas eres dulce amoroso y tierno te gustan todas aquellas cosas tiernas como ositos y peluchitos puedes ser medio loquito en algunas ocasiones algunas veces necesitas un cono de helado al final del día otras personas podrían percibirte como infantil e inmaduro en ciertos aspectos si elegiste los brownies eres aventurero amas los conceptos nuevos si existieran cazarías dragones cuando los ánimos se caldean eres presto a sacar tu espada eres siempre el de las bromas raras y tu sentido del humor es único tiendes a ser muy leal si elegiste el lemon pie eres sexy meloso y expresivo con tus manos eres un excelente orador sobre todo a la hora de la sobremesa buen maestro medio divo barra algunas veces pero posees buenos amigos si elegiste el pastel de vainilla con cubierta de chocolate eres divertido amoroso chistoso no muy apegado a la vida indeciso y de poca voluntad todos disfrutan de tu compañía te gustan las bromas pesadas otros deberían tener cuidado de no hacerte enojar cuando haces amistad con alguien generalmente es para siempre si elegiste el pastel de fresas con crema eres romántico tierno y amoroso tiendes a preocuparte por los demás a veces puede ser muy flexible en tus juicios te cuesta controlar tus emociones y esto a veces irrita a los demás si elegiste el pastel de chocolate con cubierta de chocolate eres sexy siempre listo a dar y recibir aventurero ambicioso y apasionado sueles proyectar una imagen fría por fuera lo cual es todo lo contrario por dentro no tienes miedo a arriesgarte nunca te conformarás con las cosas promedio en tu vida te encanta reír si elegiste el helado a ti te encantan los deportes sea que sea béisbol fútbol básquetbol o succer si pudieras te gustaría participar de ellos también pero realmente disfrutas más viendo juegos y todo tipo de deportes necesitas tener tú el control remoto un poco egoísta y de carácter difícil si elegiste el pastel de horia eres una persona muy divertida y amorosa disfrutas riendo y sonriendo la gente se divierte cuando está contigo la gente busca pasar su tiempo contigo eres muy amoroso y tienes amigos fieles que resultados obtuviste deja tu comentario